La filial de Cámara Chica del Territorio centra el proceso de creación audiovisual de sus integrantes en la realidad de la comunidad, con temáticas de interés para niños, adolescentes y jóvenes. La proyección es incrementar ese trabajo de manera que siga creciendo el proyecto como proyecto audiovisual, como proyecto artístico de desarrollo audiovisual que incluye a todo el municipio, que no solo incluye la parte correspondiente a Cámara Chica como tal, que siempre vamos a tener ese trabajo de formación con los niños, de desarrollar sus habilidades de creación audiovisual a través de medios domésticos, de dispositivos móviles que ellos usan constantemente. Pero además de eso, vamos a tratar, como parte de esta estrategia, de desarrollar habilidades que vayan un poco más allá, que les permitan incluso a ellos y a adultos vinculados al proyecto o alrededor del proyecto o que se incorporen al proyecto, adultos, jóvenes, adolescentes, a encontrar un perfil vocacional. El proyecto en el territorio agrupa niños entre los 11 y 18 años. Yo espero para este proyecto, en este nuevo año, más festivales, más audiovisuales, más proyectos, más trabajo en equipo. Este año, en este proyecto, quisiera aumentar el número de audiovisuales y sobre todo ir a otros lugares fuera de nuestro municipio. Es premisa de los niños y mentores del proyecto en el territorio seguir creando productos audiovisuales que reflejen la realidad de este extremo más occidental de Cuba. Neylin Zambrana, Telenoticias.